Amigos, bienvenidos a un capítulo más de Testers, el día de hoy les traigo la Jetta Varian 2001 y es que si tú en esas épocas buscabas más espacio, no existían las SUVs medianas, ni compactas mucho menos sino las versiones Varian de los autos convencionales, tradicionales y es que es prácticamente lo mismo que el Jetta Sedan, solamente que con la cajuela más estiradita para darnos más espacio y comodidad y déjenme decirles que hoy en el 2024 es una de las camionetas más cotizadas inclusive se cotizan más que el Jetta GLI y el 1.8 Turbo hoy vamos a descubrir por qué y déjame decirte que en el 2001 quien traía uno de estos era porque le apestaba el rifle en el apartado de la motorización contamos con uno de los más confiables de la familia Volkswagen el 2.0 naturalmente aspirado que era fabricado aquí en México que genera más o menos 115 caballos de fuerza algo sencillito, normalito, muy confiable, las refacciones las encontramos por todos lados uno de los motores más buscados en México por su bajo costo en mantenimiento y larga durabilidad la mayoría de los Jetta Variant en nuestro país se encontraban con la transmisión Tiptronic que no es una transmisión muy confiable pero en este caso hicieron la conversión a manual de un Jetta estándar manual, no la versión Variant pero se mueve bien ahora vámonos con el diseño exterior donde prácticamente encontramos lo mismo que la versión Sedan solamente con ligeros cambios, empecemos con la carrocería de largo tenemos 4.3 metros, de alto 1.4 y de ancho 1.7 esto está bien si buscas espacio interior sobre todo pues con la familia aparte lo que le ayuda bastante es que solamente pesa 1.237 kilos entonces esto nos deja un buen ahorro de combustible y buena potencia ahora vámonos con los rines, chequense nada más estas chuladas tenemos los Ronald Aristos de 18 pulgadas que encontrábamos en la versión GLI igual obviamente MK4 y me encantan, el diseño es de mis favoritos son de mis rines preferidos, también el detalle del logo en azul me encantó aquí vemos algunos detallitos que le hizo el dueño que bien no se puede llamar tuning pero sí modificar tu vehículo para que lleve de tu propio estilo me gusta que esto va pintado en negro, resalta muy bien con el rojo de la carrocería y los faros son de un Jetta 2005 para arriba con este fondo negro Black Housing creo que también le da así un buen retrofit para la versión otro detalle que ahorita ya lo vemos muy normal pero en sus épocas le daba caché al auto es que los espejos son al color de la carrocería, son abatibles en este tiempo manualmente obvio y también las manijas son al color de la carrocería esta versión también incluía estos porte equipajes de color negro que le dan estilo y obviamente también más practicidad porque bien esta versión estaba pensada para disfrutarse con la familia entonces el espacio interior debe ser aprovechado lo más posible y ahora vámonos a una de las partes que más me gustan y obviamente de las partes más importantes de esta versión es la parte trasera y es que vean, aquí fue donde se hizo la fábrica de baguetos señores este diseño fue el que cambió los moperros a baguetos ahorita ya no vemos nada por el estilo y es que bien te puede gustar la línea Bach o no pero debemos admitir que esto era el verdadero estilo europeo chequen la ventanita, el corte recto, la calavera europea que déjenme decirles que esta es la calavera europea porque la tenemos toda roja la nacional tenía este detallito en ámbar o en amarillo y esto fue lo que realmente enamoró a muchos baguetos debo admitir que las Guayín son de las líneas más hermosas por lo menos de Volkswagen en esta época es de las mejores líneas que hay y obviamente aquí atrás teníamos este corte recto totalmente tenemos el medallón amplio con desempañante eléctrico y además limpia para brisas trasero que como les digo todo este equipo era muy avanzado para esta época esto era lo equivalente a las hadas hoy en día si tu auto traía esto era porque era un auto picudo y antes de abrir la cajuela vamos a apreciar un poquito la llave otra de las cosas que más me gusta de todo Volkswagen es que el retrofit se puede aplicar hasta en la llave no hay límites vean tenemos la llave de la última generación se ve hermosa en un tono negro que se siente muy sólida y pesadita tenemos aquí atrás los botones para cerrar para abrir y para abrir la cajuela es el diseño de navaja muy funcional, atractiva, se ve cool ahora si abramos la cajuela esto es espacio bueno señores que les puedo platicar en mis tiempos las señoras, las señoras de las lomas traían estas camionetas y los morros venían aquí sentados venían unos jugando con los otros esto era verdadera diversión teníamos este detalle también de la reja que esto también era muy avanzado para la época y tenemos también esta lonita que es la original y se siente el material no es de la mejor calidad pero vean wow porque el dueño se ha rifado en mantener todo esto al puro tiro y vean el espacio nada más voy a subirme rápidamente así nada más para que vean el espacio porque es impresionante que puyo sin problemas caben dos niños aquí cotorreando bien a gusto y aquí todavía otros siete pasajeros está muy amplia y quiero que vean los detalles porque también la alfombra es de muy buena calidad de los lados en todo en todo donde toques se siente bien se siente sólido si este es un plástico pero escucha escucha ve no se mueve está sólido está muy bien hecho ve siente la alfombra es la neta esto es de la mejor calidad chequen estos detalles ve como tenemos esta como moldura cromada que nosotros la vimos por ejemplo en la toarej ve la cajuela tenemos molduras separadas con divisiones para poder cargar lo que queramos abajo tenemos la llanta de refacción esta también se siente buena calidad es que la atención al detalle ve nada más la atención al detalle en qué momento se perdió no lo sé o bueno si lo sé ve tenemos salida de energía de 12 voltios en el año 2001 tenemos lucecita ganchos igual de muy buena calidad no esto esto si era para enorgullecerse volkswagen si debía enorgullecerse de esto y no realmente ahorita de tener tres vehículos iguales en estos tiempos si hubiera una variant ya le hubieran puesto Taos y al Jetta le hubieran puesto T-Cross y de la mitad de calidad que es esto o sea ve como si son plásticos pero ve lo sólido ve la calidad del ensamble le pusieron el detallito de la alfombra hasta la tapa wow y ya estamos en los interiores tenemos ligeros cambios pero en general es lo mismo por ejemplo el volante es el volante de un GTI MK5 el clúster el clúster de instrumentos tiene los biselitos también de la versión GLI pero pues prácticamente es lo mismo del lado izquierdo tenemos la circunferencia del tacómetro del lado derecho la del velocímetro tenemos la temperatura el nivel de gas una pequeña computadora de viaje en el centro y ya pero bueno pues en general se siente muy bien también de buena calidad los materiales si son plásticos en general pues lo que volkswagen nunca se distinguió por traer plásticos de la mejor calidad crujen un poco pero pues era lo que había en esa época aunque las salidas de aire acondicionado si se sienten sólidas me gusta el detalle también de la palanca creo que lo que no me gustaba tanto de esta versión era que fuera automática pero siendo manual me gusta mucho también me gusta el detalle de que tenemos los pedales en aluminio le da un poquito más de deportividad también el descansapies los asientos también se sienten de muy buena calidad son de piel pero se siente se siente esa piel que era prácticamente genuina y bueno esta versión como les digo estaba pensado más como para la familia entonces por eso no vemos o tenemos esta ausencia de quemacocos pero no hubiera estado mal ponerle un quemacoquitos creo que hubiera sido ideal el freno de mano es de matraca como DVD algo que si no está tan chido es la guantera no la podemos abrir porque son de las que se cierran con esta manija pero chequen lo endeble que es pues esto si no era de la mejor calidad yo creo que hasta se podría romper a lo mejor abriéndola aquí en la parte trasera es donde se ve un poquito más sacrificado el espacio si es guayín pero creo que al querer tener más espacio en la parte trasera en el área de la cajuela sacrificaron un poco de la segunda fila o de la fila trasera porque vean prácticamente pues voy apretado o sea mis piernas no voy libre eso si en la parte de la cabeza si tengo mucho espacio pero lo que es el área de las piernas no nada que ver pero bueno me gusta el detallito que tenemos aquí los tweeters tenemos aquí el control de las ventanas que es eléctrico y el descansabrazos que también se siente de buena calidad y cabecera muy bien en la parte de abajo aquí pasa el túnel de la transmisión entonces pues creo que un ocupante tercero aquí en medio se las vería un poco más complicada sería menos cómodo creo que yo recomendaría que solamente fueran dos personas aquí atrás y también no tenemos salida de aire acondicionado ni nada por el estilo entonces con estos calores seguro nos vamos a yicharrar la verdad es que el segmento pues de la Station Wagon lamentablemente pues dejó de ser popular en nuestro mercado pero estas estas Jetta Variant a mí siempre me han gustado desde la desde esta que que es la MK4 y también la MK5 la que ya la que ya tenía el nombre de Sportwagen también están preciosas a mí me encantan yo en vez de comprar yo creo que una SUV yo me iría por una de estas por el espacio de carga la verdad es que no le pide nada a una una SUV en cuestión de volumen de carga y aparte son más cotizadas la esta la MK4 que la MK5 estás diciendo estas valen más es que estas te traen como el estilo completamente europeo y esta se ve preciosa del exterior con sus rines DR32 chaparrita sus asientos de piel y aparte los asientos en aluminio pulido en cuanto al manejo pues se maneja exactamente igual que un Jetta MK4 2 litros que pues no son potentes pero se mueven con bastante buena su altura o sea cumplen muy bien con su propósito no como en la actualidad que pues ya traen motores de lancha ¿no güey? ¿cómo se dice el Jetta Variant o la Jetta Variant? no creo que si es el Jetta Variant el Jetta Variant y déjame decirte que en el 2001 quien traía uno de estos era porque le apestaba el rifle güey la neta el que traía uno de estos si traer el sedán ya eras ya eras high ya eras top traer uno de estos era porque te apestaba machín el rifle güey que no 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 malentiendan que te apeste el rifle es algo bueno en cuanto a visibilidad pues si está está más o menos bien a los lados se ve bastante bastante bien los este pues valga la redundancia los laterales del vehículo donde si está un poco limitado es en el en el espejo central sin embargo para estacionarte y todo como es una camioneta cuadrada tiene vidrios grandes entonces pues no tienes mayor problema para calcular las dimensiones de la camioneta en comodidad está medio apretado en todos lados si y eso si era característico de los jetta mk4 los jetta mk4 eran no son no son amplios de hecho yo me acuerdo que que este la mamá de mi amiga la iveth que le mando un saludo traía un jetta mk4 como 99 de los primeros que salieron y luego yo siendo morro atrás me quedaba me quedaba reducido en las piernas es más esta siendo siendo guayén está un poquito siento que está un poquito más amplia a mi lo que me gusta mucho sin duda es la estética la estética la estética enamora o sea porque el jetta te podrá gustar o no te podrá gustar pero estas madres te gusta porque te gusta es hermoso no conozco un guay que diga que horrible se ve o sea tiene un estilo único super euro super euro super chingón y aparte pues otra ventaja es que el manejo es de un sedán o sientes que vas en una sientes el body roll no déjame decirte que el manejo es muy placentero es como manejar un jetta o sea si no es rápido no es a lo mejor lo más porque ve todo todo va sonando todo va crujiendo la suspensión se siente bien aquí ya le metieron resortes a lo mejor eso también puede influir un poco pero pero se siente muy bien no se siente para nada que traes como una camionetita no se siente prácticamente que traes un sedán muy estable muy tranquilo ligero no se siente pesado el el cloche es muy suave el freno también es suave el acelerador es progresivo la vista fíjate que a pesar de que los espejos son pequeños tienes muy buena vista y aparte algo que no me había dado cuenta es que ya viste que trae el baby blue si tenemos ese que era un detalle también de de alto mame en ese tiempo si traías eso era también de alto mame si eso ya era de puro de serie 3 para arriba BMW Mercedes Benz lo único que si la neta tengo que reconocer es que le hubieran metido un motor un poco más potente a lo mejor por ser la versión variant le hubieran metido el 1.8 turbo como el de la Charan o le hubieran metido el VR6 a lo mejor el 2.8 que era el que se le metía a la versión VR6 del MK4 siento que si si la neta como que como que me hubiera gustado ver versiones un poquito más potentes y no para el no para el y la sabía no para el performance sino para pues como para tener mejor calidad de marcha o mejor este mejor entrega claro porque si vas con toda la familia y aparte vas cargado y arriba llevas tu equipaje no pues necesitas potencia a lo mejor el 2 litros le podría quedar lentón las velocidades pues es una palanca que está bastante suavecita como en todos los jetas como en cualquier rack de esta época inclusive siento que sigue siendo el mismo tacto en la actualidad esta pues al estar ya chaparra con los rines 18 pues se siente un poquito saltona así bota un poquito a la suspensión pero no es molesta sigue siendo bastante bastante disfrutable en cuanto al frenado pues también es espectacular son carros que son que la verdad son bastante refinados que pues la gente los busca por eso porque es un manejo cómodo y aparte pues por la fiebre de los bajos yo sin duda si me compraba una no se si en los precios en los que ya están actualmente porque ahorita ya están carísimas yo creo que como dices una fregadona la consigues como en 80 bolas si wey este es el pedo una en buenas condiciones 150 pero con 150 pues ya la verdad es que hay mejores cosas si eso si si completamente de acuerdo pero si en el manejo me gustan porque ve por ejemplo como se agarran en las curvas no se siente que sea un carro grande no se sienten pesados digo por ejemplo ahorita pues ya vamos aquí en una pendiente y ya se sentó un poquito oye pero bueno en general pues es más yo siempre he querido un jet aunque yo siento que de manejo teniendo el mismo tren motriz se disfruta se disfruta mucho más mucho más el virus si yo siento que el virus se disfruta mucho más y es que pues es este es la plataforma del golf entonces una plataforma un poco más reducida son un poco más ligeros más pequeños entonces tienen menor distancia menor distancia entre ejes yo yo me iría más por un virus pues lo que si te puedo decir güey es que no se ve viejo no la neta no se ve viejo o sea Volkswagen sabe hacer sabe hacer las cosas para que no envejezcan tan rápido entonces tú ves el clúster ves el volante y todo y al chile no te sientes en un carro de hace 2001 20 años no 23 años ajá 24 años te sientes a lo mejor en un 2006 2007 2008 no 2012 no tanto bueno por la pantalla y así puede ser pero es que te das cuenta que también no necesitas más producir que más necesitas no güey pues es que no necesitas nada güey te ves de huevos traes buen motor traes confiable buen equipo güey ya lo de menos es el Android Auto ahorita ya venden venden en Temu güey las pantallitas con Android Auto güey ajá y eran 200 300 pesos 500 con 1000 pesos yo te compras una chida sí güey sí la neta es que ya ya no hay y punto que ese sí lo vería importante a lo mejor uno para el Android Auto y un buen equipo de sonido y le pones aquí tu GPS güey individual y ya con esto a ver vamos a dar la vueltecita un poquito precio no no precio mira no es muy difícil perder el control te digo como tiene la ventaja de que va al suelo con un sedán claro sí yo no sé por qué desaparecieron este tipo de vehículos porque que bueno si hay uno que otro todavía el WRX ya ves que justamente acaba de salir su versión guayín entonces todavía hay uno que otro que medio sobrevive pero aquí en México no fueron muy bien aceptados digamos bueno por los coleccionistas sí por la gente que en ese entonces lo utilizaba como auto del diario no yo me acuerdo yo me acuerdo que uno de los papás de igual de un amigo de la primaria traía una Astra Variant ajá y yo decía guau qué nave sota yo sí decía guau qué nave sota estaba muy bien el Astra también era buena nave es que fíjate que cuando uno es morro es pendejo yo cuando era morro era pendejo todavía todavía somos pero bueno somos un poquito menos pero cuando uno es morro es todavía más pendejo y fíjate que en la prepa un güey traía una de estas y todos le hacíamos burla porque no mames la pinche guayín la mortera pero pues te digo que es que uno es pendejo y no sabía lo que estabas viendo no sabías que pues que era una versión especial que era una versión rara pero pues te digo que uno de morro no lo entiende y buena y buena y buena pues estaba también la del pointer estaba también este el subame ¿te acuerdas? el subame era como un suru pero un poquito más grande no sé pero había varios vehículos así es más el serie 3 C46 2000ero también guayín el manual también es de los más cotizados que vale nunca ambiesote hoy en día pero según yo ese ya no llegó este si nacional el BMW guayín el serie 3 guayín manual y creo que hay también el A4 y guayín y son nacionales hay que nos diga la banda que es más conocedora y no mames y de Mercedes Club también había ya manejándolo me arrepiento de lo que dije hace rato no necesita el 1.8 ni el BR6 se siente muy suavecito con el 2 litros se siente es un burrito es un burrito de batalla lento pero seguro a lo mejor si le hubieran metido el BR6 o el 1.8 turbo ya sabes que son pederos que el cartucho del turbo que las válvulas que el pinche le diste le diste al clavo mi re justamente fue lo que Volkswagen estamos hablando de ingenieros alemanes pensaron y dijeron no wey en México son unos pinches nacos que no le saben al 1.8 turbo mejor mándales nada más el 2 litros naturalmente aspirado y es que para qué pon el 1.8 si le vas a bajar 2 segundos del 0 a 100 3 segundos pero wey eso lo vas a utilizar una vez al mes no es el propósito todo el mes vas a andar relax suavecito relax el propósito es la practicidad no lo necesita el 2 litros lo hizo bien no necesita más potencia ya con esto está bien me hubiera gustado una versión como dices para coleccionistas BR6 imagínate que chulada pero no como dices esta está enfocada en eso no mames el manejo del Jetta puta es que yo soy baguette y ahora ya me reafirme mis convicciones baguetas después de manejar esto esto era lo que te hacía bagueto en precio la neta es que en precio cuánto andan yo le calculo arriba de 100 mil pesos y en estas condiciones 140 150 a ver pues vamos a hacer el ejercicio vamos a hacer el ejercicio en corto nada más a ver si aparece porque son súper cotizadas pero a ver variante 2001 una 2002 está en 80 pero no está ni de pedo como está esta y es la única que hay ah no una 2001 115 pero tampoco está ni de pedo como está esta a ver no mames está en culera no pues no y son las únicas que hay no pues esta yo creo que una un 150 o 200 bolas si no es que ya con mucha hambre y sin desayunar 200 bolas 200 bolas si la neta con mucha hambre y sin desayunar y yo creo que si hay uno más de uno que te lo paga la neta es que se ve preciosa si es una pero yo creo que esta un 150 estaría bien no si sin broncas un 150 yo si los pagaba por esta todavía unos 180 si tuviera la lana si los pagaba pero bueno hay que comenten la banda que les pareció a mi la neta me encantó y díganos si les gusta la neta en algún momento tuvieron una o que les parece el estilo euro cámara está mal